Hoy es marzo 6, el bebé tiene un mes y cinco días, perdón, diez meses y cinco días. Primera vez que se monta en este andador, es como una especie de, a lo cubano, andador macramé. Está feliz, no. No papi, ahí no me das el dedito. ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué encontró el nené? ¿De quién es eso? ¿Del nené? Yo soy un niño chiquitico, sí, soy un niño chiquitico. ¡Baila! Andando, andando, el niño va caminando. Mira, baila. Baila. El nené. ¿Dónde está el nené? Marco Antonio. Marco. Oye. ¿Dónde está el nené? El nené. ¿Dónde está el nené? El nené. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mamá. 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 Papá. El nené. El nené. El nené. Nené. Papi. El nené. ¿Y dónde está papá? ¿Dónde está papá? Trabajando. Papá. Mira. Mírame. Papá. Coge, mira. Mira qué mamá tiene aquí. Mira lo que tiene mamá, mira. Bebé. Mira lo que tiene mamá. ¿Qué es esto? El nené, 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 nené. Love, nené, nené. El tete del nené. Cógelo. No, con la boca no. Con la boca no, con la mamá. Muy bien. Bye. Bye. Adiós. Bye. 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 Un añito. ¿Cuántos añitos va a cumplir el nené? Uno. ¿Cuántos añitos cumplirá el nené? ¿Cuántos añitos cumplirá el nené? Uno. ¿Cómo dice el nené? No. 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 Amo, viejito. No. ¿Estás bailando? Baila. Baila. Baila que baila, baila, baila el nené. Baila que baila. No. Amo, viejito. ¿Ves? No. No. El nené no va a ser un viejito. No. No. La manito ahí no, papi. And I confess it's true. La nariz. ¿Dónde está la nariz? Like this. ¿Dónde está la nariz? Del nené. La nariz. La manito la tengo quemada. No tiene huesito ni nada. Llámen a ver si no hagas. Para que me goza la mano. La manito la tengo quemada. And I'm overwhelmed with happiness. No. ¿Ya no quiere hacerlo más? No. So blessed to hold you close. The one that I love most. La manito. Though the future has so much for you in store. Good hair, love, and more. I need your name on Vega. The nearest thing to heaven. You're my angel from above. Only God feeds such perfect love. Mira. Para los nados no. Camina. No te quieras apoyar. Camina para adelante y para atrás. Mira, mira. Bebe. Camina para adelante y para adelante y para adelante y para adelante. Ya, vamos a ver. Can ya. Vamos a ver. Vamos a ver la manito. La manito de la bebé. Sí. Vamos a ver la manito. ¡Gracias!